Vamos con mejores noticias, cerramos en esta emisión la serie periodística Valientes por Naturaleza dedicada a la lucha de los pacientes con enfermedades huérfanas y raras. Y al cierre Samuel, un niño con dos de estos diagnósticos y quien recorrió el Salsódromo de la Feria en un ejemplo de superación y talento. Informe de nuestro director Oscar López Noguera. Valientes por Naturaleza, las historias de los niños y familias que enfrentan las enfermedades huérfanas. Cali, martes 25 de diciembre de 2018. Esa tarde en Cali no llovió y es que siempre a la voz de que se va a realizar un Salsódromo hay ese temor que no se dañe la fiesta con más de 1.500 bailarines desfilando y por lo menos 300.000 personas observando el recorrido y una cifra multiplicada en todo el mundo por internet. Y vaya compromiso que fue participar en esta fiesta multicolor. Y si para cada uno de los bailarines es un reto, para Samuel tal vez el triple. Lo que se siente el día de hoy es mucha ansiedad porque es nuestro segundo Salsódromo y felicidad y orgullo es de mí mismo porque me he superado. Hace una semana les contamos sobre Samuel, el bailarín del barrio Santa Mónica Popular, quien tiene una hipogama globulinemia y además una hipertensión pulmonar, una mezcla que a sus 12 años ha logrado enfrentar este valiente con el apoyo de su mamá. Y así, en plena salida al Salsódromo lo acompañamos. Algo de nervio, no era para menos, pero con toda esa fuerza e ímpetu para salir, a dar lo mejor de 100 al recorrido. Y a medida que fue avanzando, Samuel dio un claro en el asfalto que es uno de los mejores. Mi sueño es estar acá, bailar el Salsódromo como lo bailé el año pasado. Toda la vida hasta bailador, hasta llegar a ser bailador. Cero de temores de un verdadero campeón de la superación. Solo aquellos que lo conocen de cerca pueden advertir lo que ha superado a este muchacho. Además, la lucha de su familia apunta de tutelas, porque no le cubrían, como es debido a los pacientes de enfermedad huérflex y raras, este diagnóstico. Y tal vez con cada paso de Samuel en el Salsódromo, más que un triunfo de él, es una victoria de la esperanza que congrega a muchas familias en la región, como la de Yareli, Tiago, Luciana o Sarita, ilusionadas con que sus niños con estos diagnósticos saldrán adelante. En un país en el que, a pesar de que estas enfermedades fueran reguladas con la Ley 1392 del año 2010, lo que fue un gran avance para Colombia, teniendo en cuenta muchos aspectos que favorecen el proceso de salud de estas enfermedades y pacientes, es cierto que hasta el momento es poco el avance en relación con la aplicación de los referentes que propone. Y así finalizamos esta serie de Telepacífico Noticias. Recorrimos Candelaria, Florida, Palmira, Cali y Bolívar en el condimento de Ricaurte, con el objetivo de hacer un poco más notoria la situación de las enfermedades huérfanas y raras en la región, y el difícil camino de los pacientes y sus familias cuando se enfrentan a estas patologías. Y cerramos con el baile, con la salsa, con lo que da la tierra, valientes con un buen paso como Samuel. Lo que sientes es pura alegría porque ya estamos contagiados del salsódromo y pues nosotros llevamos la salsa en la sangre. Un valiente por la naturaleza.